En el último capítulo de Amor Joven, Marcos me estaba dando una paliza cuando se rompió mi pierna. Después de salir del hospital, yo decidí que necesitaba venganza para estar satisfecho. Ten cuidado Marcos, porque yo he decidido para obtenerlo, te voy a descubrir la cosa que te importa más, tu relación. Oye amigo, ¿qué ha pasado durante tus ocasiones? Yo he estado haciendo viajes a otros países, ¿y tú? Yo fui a la casa de mi abuela porque mi familia estaba preocupada de ella. Qué lástima cómo lo trataron. Lo tratamos con todo el amor que le pudimos dar. Hola. ¿Quién era esa chica preciosa? ¿De quién estás hablando? Cuando la veo, te digo. Fue muy excelente, fui a muchos países. Hola, ¿quién es? Antes, ella era mi amiga, pero nos hicimos novios. Oh, felicidades. Creo que me estás hablando de ella el viernes antes de que nos fuimos de vacaciones. Sí, te estaba diciendo de ella, pero mi mamá llegó del supermercado y yo necesitaba irme a ayudarla con los comestibles. Yo soy el mejor amigo de tu novio. Y estábamos hablando de nuestras vacaciones. ¿Eres su novio? Te dije si vinieras por aquí. Te lo vas a sentir. Lo siento, yo solo quise ir acá para agarrar boquetillos de la tienda en la esquina. A mí no me importa si viniste para comprarlos. Te he avisado. Por favor, solo déjame obtenerlos. Hola, ¿está Teresa? Hola, aquí estoy. ¿Quién es? Nomás le quiero decir algo de su novio Marcos. ¿Qué pasó? ¿Alguien lo lastimó? No, nada más es una fea verdad. Le estaba engañando a usted con otras chicas cuando se fue de vacaciones. No, no es posible. Él me dijo que los viajes eran solamente visitas, pero ya supe que él se bailó con otras chicas cuando se fue. Sí, y también la llamó horrible como novia. Y que las otras chicas eran más bonitas de usted. ¿Qué dijo eso? Tengo que hablar con él. Hola, nena. Se me olvidó preguntarte qué hacías cuando tú fuiste de viajes. Yo fui a visitar mis primos cuando fuimos a comer. Siempre me quejaba porque no me gustó la comida. ¡Qué bueno! Pero, ¿por qué estás llorando? Porque me dijo algo una persona de ti. ¿Qué te dijo? Me dijo cuando eras infiel conmigo, pero veo que malgasté mi tiempo con ti y no quiero verte cerca de mí. Adiós. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo está Marcos? ¿Por qué dices eso? Qué pena. Parecías como una novia buena. Si yo era tu novio, yo no pudiera hacer eso. Pues, sí. Sí. ¿Qué estás haciendo? Oh, me estoy alistando para mi cita con mi novia, María. Espera, ¿estás diciendo que cuando nos separamos tú viniste y la llevaste? Pues, ella se sentía muy triste. Está que yo lo comprendí. Y horas de hablando, nos juntamos y ya estamos pareja. Teador, ¿cómo me puedes hacer eso a mí? Yo estoy cansado de esto. Vamos a pelear para este efecto. Juan Puel, ¿a dónde? Vamos a para allá. ¿Listo? Vámonos. Dije que bastan. Dije que bastan.